de nuestro querido San Miguelito, que está ubicado dentro de los límites que van desde el Pisque hasta los Quinduales y desde las faldas de Quillán. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un breve recuento histórico de nuestra parroquia. San Miguelito fue fundado el 29 de mayo de 1861 bajo el nombre de Guaynaturique, que en lengua quicha significa Pozo de Oro. Este nombre fue tolgado en relación al padre de Rumiñago y Guaynaturique, quien tuvo una estrecha relación con nuestra tierra. Con el paso del tiempo, el nombre de nuestra parroquia cambió para convertirse en San Miguelito en honor al señor Miguel Robalino. Este distinguido hombre fue quien generosamente donó el terreno en el que se construiría la plaza, la iglesia y el cementerio. Su contribución no se detuvo allí, ya que en el año de 1985 donó incluso su propia vivienda para la edificación de la casa parroquial. La generosidad y el espíritu altruista del señor Miguel Robalino son un ejemplo para todos nosotros y su legado perdura en cada rincón de San Miguelito y su memoria se mantiene viva en nuestra comunidad. Hoy al conmemorar la parroquialización de San Miguelito, nos reunimos como ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el progreso de nuestra parroquia. Celebramos no solo nuestra historia, sino también los logros y desafíos que hemos enfrentado juntos a lo largo de los años. San Miguelito es mucho más que un lugar geográfico, es un hogar donde convenge la cultura, la tradición y la diversidad de su gente. Nuestra parroquia es un testimonio vivo de la fuerza de nuestra comunidad. En esta fecha tan especial, es importante y reconocer a todas las personas que han contribuido a forjar el cambio de San Miguelito. A nuestras autoridades que han pasado a lo largo del tiempo, les expresamos nuestro respeto y gratitud por su dedicación y trabajo incansable en beneficio de todos. A los ciudadanos, les insisto a seguir colaborando y participando activamente en la construcción de un San Miguelito cada vez mejor. Hoy renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos, de superar los desafíos y de perseguir un futuro lleno de oportunidades para todos. Sigamos preservando nuestras tradiciones, apoyando el desarrollo económico y social, fomentando el espíritu de la humanidad que nos caracteriza a nuestra amada parroquia. En conclusión, en este día de conmemoración de parroquialización de San Miguelito, celebremos con alegría y gratitud de esta historia, y a todas las personas que han dejado una huella imbordable en nuestra comunidad. Sigamos construyendo un San Miguelito próspero, inclusivo y lleno de esperanza.